¿Te cansaste de buscar películas o series durante horas? Presta atención Que nosotros te elegimos las mejores No sé quién es usted No sé qué es lo que quiere Pero si está buscando dinero Le advierto que no tengo mucho Pero lo que sí tengo Es una serie de diferentes habilidades Que he adquirido durante una muy larga carrera Y que me hacen una pesadilla Para personas como ustedes Si dejan ir a mi hija ahora Ese será el final No los buscaré No los perseguiré Pero si no lo hacen Yo los buscaré Los voy a encontrar Y los mataré Buena suerte Y un día volví Volvió la columna de cine Volviste, Rodríguez Volví con una nueva columna Después de un par ¿Cuánto? ¿La última vez que vine hice? No No, no Entonces Igual la última vez fue hace repoco ¿Que vine, sí? Sí, en octubre En octubre ¿Cuándo no estabas? Sí Y bueno, la vez anterior sí Que había hecho de De la peli de coso Misántropo De esa De Yo no estaba No Ah, porque no me sonaba Yo vengo cuando no hay Cuando hay gente Cuando falta una viene Rodríguez Claro Podría estar siempre Pero bueno, no quiso Fines de julio Fines de julio O sea, Rodríguez es como Como la amante, viste Cuando no funciona con tu actual Y la amante Soy el jugador número 12 El que siempre entra Claro, exacto Es el amante En todos los partidos El primer cambio soy Es el amante Bueno, hoy traje una columna Sobre el señor William John Neeson Qué buena es esa esa Me dio buenas de ver Búsqueda Implacable Ah, por eso se llama Liam Le dicen Claro Por William Nada que ver William Ah, Liam Claro, yo pensé que se llamaba Liam No, viste que hay actores Que tienen nombres rarísimos Sí, artísticos Y después el nombre verdadero es Por ejemplo, si Rodríguez se llama Lady Gaga Drigo Drigo Buen nombre Hay un Drigo Mercado Hay un streamer que se llama Rodrigo Y es el Dr. Ego Ah, muy buena Ay, yo quiero pensar algo así para mí Bueno, Frey Mercury Viste que el nombre era No era Frey Árabe Ah, mirá No sabía Futbolistas también hacen eso Sí Cacar Claro Bueno, el señor William John Neeson Nació el 7 de junio 7 de junio es el día del periodista Sí Mirá Y cerca de tu cumple Y cerca de mi cumple Y el día del cumpleaños De mi hermana más chica 12 de junio es tu cumple, ¿no? 3 12 de Joaquín ¿No? O el 9 No, el Joaquín creo que es 7, 8, 9 Andamos viendo en cumpleaños 7, 8, 9, 10 Era de Géminis entonces Entre el 21 de mayo y el 21 de junio Claro Así que bueno, es un actor británico Que también posee la nacionalidad irlandesa y estadounidense Vamos a arrancar un poco con su biografía que hizo en sus inicios Es que de chico practicaba boxeo Mirá Cuando él nace en esa época de Irlanda Él estaba en Irlanda del Norte Había mucho Mucha guerra civil Mucho conflicto social Entonces El ambiente en el que se crió No era muy Claro Propicio Muy pacífico Claro, claro Así que él aprende boxeo Tipo Billy Elliot Billy Elliot Ay, ni idea Que el padre lo obligaba a hacer boxeo Pero él quiere bailar Pero era en el contexto de la guerra Donde estaba Margaret Thatcher ¿No vieron? Datas No Peliculón, véalo Bueno, él aprende porque quiere y no lo obligan Más allá de la situación Y porque le sirve para las pelis de acción Que van a venir próximamente Ah, re, era visionario Capaz, era un visionario Y bueno, era bueno Dicen que era muy bueno Que estuvo a punto de hacer competición oficial Pero en una de las últimas peleas Le pegaron mal Y le dio miedo Pero como que no se quiso subir más al rey Claro Después de abandonar el boxeo Estudió en la Universidad de Queens Parquería de ser maestro Estudió matemática y física Nada que ver Al tiempo ¿A qué edad? ¿Lo dices? En los años 70 más o menos Nació en el 52 a los 18 Claro Buena, rapidísimo con los numbers Así que bueno Tuvo un tiempo estudiando para hacer matemático físico Pero terminó renunciando Dicen que se metió a la actuación Porque le gustaba a una chica Ah, tremendo Y una historia de amor Y se metió a las obras de teatro de la escuela Porque estaba interesado en esta chica Ay, qué lindo ¿Y la conquista? No tengo idea Claro Eso decía Estaba leyendo Pero es que aburrido Pasemos Ay, es la parte de la historia de amor Bueno Desecha la idea de estudiar Y en el año 70 Empieza a participar Sé que no dio bola la piba En el Lyrics Player Theater Y en Abbey Theater De Dublín Qué flashero Me gustaría preguntarle Qué, qué Por qué le Qué le picó ahí del teatro ¿No? Algún día capaz le preguntamos Yo quiero saber A qué edad la pego Pero bueno Vamos Paso a paso La primera película Que tiene un papel interesante Es 1981 O sea, estábamos hablando A los Ay, no sé ¿29? No me acuerdo En qué año nació 1951 Que es la película Excalibur Que es dirigida por John Burman Lo había visto en el teatro Le gustó Lo llamó para esa primera aparición Fijate cómo todo se va concadenando ¿Viste? Re loco el chabón Le gustaba la piba Fue, no quiso ir más De ahí arrancó teatro De ahí lo vio un chabón Y de ahí Es que así es la vida misma Sí, obvio Es la vida así Eventos canónicos O sea, el mensaje es como Nunca sabés en qué momento Te pueden estar escuchando Viendo O en qué momento va a ser un día Que la puedas pegar Exactamente Sí, con la mayoría de los actores ¿Viste qué pasa? Que lo ve alguien en un teatro Y de repente Lo llaman Y ahí Al estrellato Bueno, él estuvo Varios años En la década del 80 Haciendo algunas participaciones Pero en la primer película Ya que se afianza Para ir a Hollywood Y estar en Hollywood Es Darkman Es Darkman De 1990 Qué lindo Ir a Hollywood Mal Él actúa en películas Es una de un tipo Que tiene toda la cara vendada Mirá ¿De negro? No No la vi Pero vi el flyer Es un asesino Toda una historia de asesinatos Después en la década del 90 Es cuando ya se afianza Como una estrella Cuando interpreta A Oscar Schindler En la película La lista de Schindler Ah, no, no sé Re famosa Pero no la vi Una película muy famosa Un peliculón Que tendrían que ver ambas dos ¿La vieron ustedes? ¿La lista de Schindler? ¿Vieron la lista de Schindler? Schindler Una de las películas Que quiero remarcar después Es la lista de Schindler A finales de los 90 Se mete más En lo que es La ciencia ficción Science ficción Y está en la película De Star Wars Que Feli hizo una Highworks Ah, qué atento que estás Que es el maestro Qui-Gon Jinn Mirá Mirá vos Participa en la película De la amenaza fantasma Cuando reinician Star Wars Y es uno de los más Poderosos Tampoco la vi De Star Wars Hablando un poco De su vida personal Que pasa en la década del 90 Se casa con Natalia Richardson Ah Con la que había compartido Teatro Me está jodiendo En la película Nel También participaron Los dos Pará, ¿es la chica La que estaba buscando? No Pará, es la La de Juegos Gemelas La actriz Que hace de la madre En Juegos Gemelas Es una historia No, y no sabes El final de esa historia Pará, me está jodiendo Esa mujer es Qué mujer Está repotra Qué murió Bueno, pará Se la conquistó Liam La pegó Porque es una historia Re triste Tuvieron dos hijos ¿Puede decirlo? ¿Qué? ¿Qué le pasa a la mía? Lo está contando Ah, lo vas a decir Voy en una cronología De lo que le va pasando Bueno, se enamoran Se ven en una peli ¿Qué onda? En la película Nel Y en algunas obras de teatro Yo no sabía esto Necesito ver una foto ¿Me buscás una foto De ellos dos, por favor? Una foto de él Con la esposa Que es la de Juegos Gemelas No se lo tendrías Que haber repetido Tendría que haber estado Bueno No lo estaba En el año 2008 Empieza con el cine De acción Full Con Ah, pero no me estás diciendo ¿Puedes esperar? No, porque él tiene Toda una cronología De la columna ¿Con quién? ¿Con qué película? Busqueda Implacable ¿En qué año? ¿2008? Pensé que era mucho más vieja Yo creí que era 2005 2008 es vieja Vigísima No, pero pensé que era tipo Pensé que era 2004, 2003 Yo empecé en 2005 Yo digo Ya puede comprar alcohol Pero no Así que bueno Ahí encarna Brian Mills Y es su Un éxito comercial Que bueno Después tiene Claro, esa fue como la Sí Claro, yo lo quería decir En esta cronología Porque en el año 2009 Fallece la esposa En un accidente de esquí En el momento Que él la repegó Le pasó una tragedia Claro ¿Y pero qué es Lo retrágico? No, eso Que fallece la esposa Claro, fueron de vacaciones Y estaban patinando Sobre hielo creo Y ella Claro Ella se resbala Y se da la cabeza Contra el hielo ¿Y se muere por eso? Y él fallece Y las pibas Joven aparte ¿Cómo? ¿Y las pibitas? ¿Qué pibitas? Las hijas Tiene dos hijos Ah, y los hijos Y están Y están con el padre Calculo que se hizo cara Lloraron Bueno y él Quiero ver la foto ¿Verdad? Dice que para salir Mirá, qué flyero Mal Claro, eso ¿El juego de gemelas Que habrá sido en esa época? No, 1990 Antes Mucho antes ¿El principio? Sí, es vieja ¿El principio? 2002 es para mí 2003 Para mí 90 y pico Lo busco loco Bueno, a ver El que gana Se gana un Fernet Juego de gemelas Vamos ¿Ganaste vos? Sí, páguenme Qué raro Yo ni había nacido Del 98 Mal Es mi película favorita Yo tenía un año ¿No naciste? Sí, naciste Nací, nací Ojalá no Ah, no No, ojalá no Bueno, y él Después de que pasa esto Con la esposa Él en una entrevista Dice que Quiere trabajar Porque si no siente Que va a caer en una depresión Así que Ah, sí Es una excusa Es Le chupó un huevo a la esposa Siguió trabajando No, él no quería caer Entonces Ay, no voy a caer En una depresión A la verga Busca otra Y bueno, de ahí en adelante Tuvo muchas películas De acción Mujeres y sí, seguro Creo que no se volvió a casar Ni nada No se lo ha visto con ¿Buscamos Liam Ni son parejas? Claro, capaz te devuelve Vos estás pensando Pero hay que seguir adelante En la vida Ah, pero si estaba tan mal Como dice Que si no caeré En una depresión Mentirosa Pero vos no sabés Cómo puede reaccionar Una persona Claro Claro Es un mentiroso Liam Pobrecito Él quería concentrarse En el trabajo William, sos un mentiroso Para no pensar Claro, sí Concentrase en el trabajo Bueno, da y listo En el año 2010 Interpreta a Zeus En Furia de Titanes Ah, mirá Y vuelve a ser el mismo personaje Ni la de Titanes En el año 2012 Y estuvo en la adaptación De el equipo A Donde hace uno de los personajes principales No sé cuál es eso ¿De acción? Ah, la de ti, ti, ti Sí, que es una serie de los 80 Bueno, es como un reboot Un re algo En el año 2010 Y ahí empieza su parte de héroe de acción No sé si decirlo ahora o más tarde Más tarde Más tarde Bueno, yo Para que no se lo encasille En un héroe de acción Nada más Es un machirulo Algunas películas Para resaltar Que están buenas Que son, por ejemplo La primera En la que la pegó La lista de coso La lista de coso La lista de coso Del coso Del tipo Cris, me ponés la de ti, ti, ti No, Cris, no Estoy Bueno ¿Querés que haga la columna? Sí ¿Qué hora estamos? ¿Ya termina el programa? De razón ¿Me puedo ir? Bueno, la lista de Schindler Trata sobre un Empresario nazi Sí Que aprovecha la situación De toda la Segunda Guerra Mundial Y los esclavos judíos Ahí estamos Para Hacer crecer su empresa A medida que va conociendo Todo el tema Y se va Llevando con las personas De Del colectivo, ¿sería? Sí La colectividad Bueno La colectividad que amo El interpretado Schindler Y bueno Su mano derecha Es un hombre judío Y empiezan a ayudar Empiezan a Hacer tratos Con los nazis Como para atraer más gente A trabajar Pero en realidad Es para protegerlos Bien Está basado en una historia real Schindler Schindler En verdad Mejor película La película está dirigida Por Steven Spielberg Tremendo Así que esa es su primer Como Éxito Película muy premiada Ya venía de algunos Películas reconocidas No sé si éxitos Pero Ese es como el boom Y que se sale de su papel De siempre ser como el héroe De las pelis de acción No Porque en un principio No fue un héroe de acción Era un Claro Eso viene más ahora En su última etapa Recién a los 56 años Su personaje más de acción Cuanto más viejo es Más Feliz así hace Después otra película Que quería remarcar Que es Batman inicia Que es Considerada por muchos Una de las mejores Trilogías De la película De superhéroes Y como se mete En el cine de acción O de ciencia ficción Que bueno Acá Hace de El maestro de Batman Quien lo guía Y quien lo Traiciona en algún momento Así que esa es otra De las películas Que quería resaltar Bien ¿Qué tenemos? Bueno Después Viene La película Busque Implacable Años 2008 En la que se afianza A los 56 años Como un héroe de acción El Bueno Busque Implacable Ya saben de lo que trata Sí Secuestra a la aleja Y él Con toda su Su pasado de militar La va La busca La encuentra Y fue tan exitosa Que son tres Claro Que tuvo dos Secuelas más Es re loco Porque no saben En las pelis Ya a quien A quien secuestrar Viste Como la hija Después la madre Después él Claro Después matan a alguien Y no matan Y después Decían que iba a salir Busque Implacable 4 Pero al final No se dio Creo que no vi las otras ¿A quien secuestrar? Bueno La 2 y la 3 La 2 está La 2 secuestran a la mamá No son un guión muy copado Pero son películas de acción buenas Tipo John Wick Sí, están buenas Tienen buenas coreografías Pero siento que no es tan fantasma Como John Wick Para mí Para mí John Wick Es más fantasma Y pero Es demasiado Es más realista John Wick ¿En serio? No, para mí no Y pero ponele Busque Implacable El chabón va A Cozo Ve en una foto A un tipo Y lo reconoce Lo busca Bueno, pero en las peleas Digo yo Como que John Wick Se le pueden venir 50 Que el chabón los mata Sí, puede ser ¿Entendés? Este en cambio Los va agarrando de a uno Como más estratégico En ese sentido Digo yo Y tiene 56 años No sé si le da para estar Contra 4 o 5 Y bueno A pesar de que ya estaba Como consolidado Como un héroe de acción En el año 2016 Hace Silencio Que nada que ver Con todo lo que venía haciendo Sino que es una película Que es del siglo Que nos traslada Al siglo XVII Cuando dos misioneros Por sus dueces Se embarcan En un peligroso viaje A Japón Para buscar a su mentor Que el mentor es Liam Neeson Y van viendo Como el cristianismo Es Violentado Como es perseguido En Japón Por los samuráis Y todas esas personas Y es una película Muy distinta Al género Que él venía haciendo Esa es nueva ¿No? ¿Bastante? 2016 Ah, claro Y bueno Después del 2008 Y esas películas Que le fue muy bien Con Bush y Implacable ¿Cómo? Parecía Snape ¿Está Snape? Ah, y es verdad No, es Coso No, es Adam Driver Adam Driver Bueno, él es el maestro El gran mentor de ellos Y lo van a buscar Pero Termina convirtiéndose En vez de convertirlos Al cristianismo Termina Relegándose Pero muestran Cómo fue la situación De perseguir A los cristianos Che, parece alta peli Nunca la escuché esta Y está dirigida Por Scorsese Se juntaron Y puede ser Otra de las películas Que recomiendo Y no van a ver Seguramente Al igual que La lista Tampoco vi Misántropo Bueno Perdón No la hice Porque la hice Bueno Después de 2008 Con Bush y Implacable Y todas sus secuelas Hacen 2011 Sin Identidad Una película dirigida Por el español Jaime Colette Serra Que llega al número uno En taquilla En Estados Unidos La empieza a pegar Ahí actúa Del doctor Martin Harris Que Como muchas películas No tiene memoria Y va recordando Medio que va Matando gente Bien Después en el 2012 Sale Infierno Blanco Que está ambientada En Alaska Y vuelve a ser Top uno de taquilla En Estados Unidos Ah y esa creo que Ya sé cuál es Ya la venía pegando Y después sale Non-stop Esa la viste Muy buena La del avión Sin escalas En el año 2014 Y vuelve a ser Top uno En taquilla En Estados Unidos Entonces A los 56 años Se convirtió En un héroe de acción Hace poco En una entrevista Dijo que Ya Está Ya está Ya se cansó De hacer la película De acción Hizo creo que Este año Salió la última Y dijo que tiene Un par de proyectos más Que no son películas De acción Y ya después Yo vi una de él Que nada que ver Pero se llama Pueblo Chico Pistola Grande Y es del creador De Ted Y está en una Es una comedia Digamos Pueblo Chico Infierno Grande No Pistola Grande Porque es como una Es una peli Re bizarra Digamos No es la balada De Bugs Crude No A ver No no Es una peli Que Es de la onda Ted Y el chabón Hace un Como un personaje Totalmente distinto De los que suele hacer Ted es la del oso Sí Que también aparece Él aparece Es una escena Muy bizarra Que aparece Como No me acuerdo Es una escena En la que él va A comprar cereal Y dice Aquí dice que es Solo para niños De 8 años Hay alguien más Que lo puedas comprar Viste Como re nervioso Es una película de Ted Y esta es muy esa onda Porque es bueno El mismo creador Sí, mirá Acá está Bueno, también está En esta película Agresiva La balada De Claro, esas son Las más icónicas Las que nombraste Claro Para que me quiera Acordar el nombre Porque Es una película Muy bizarra Porque son tipo Cortos La balada De Buster Son como cortos Ahí está la escena ¿Lo podemos escuchar? Hola Hola Quisiera Hacerte unas preguntas Sobre este cereal Para desayunar Ah, sí Sí Una caja de Trix Así es Tengo entendido Que el Trix Es exclusivamente Para niños ¿Es correcto? Qué, bueno Dicen que Trix es para niños En los comerciales Pero Ajá Ajá Y eso Lo impone la ley Ah No que yo sepa No Y si compro Estos Trix ¿Tendré problemas? No No Usted va a estar bien ¿Y te queda claro Que yo no soy un niño? Ah Sí Creo que lo pude deducir Sí Ok Los voy a llevar A mi apartamento Ah Sí, sí Por mí está bien Y ¿Me van a seguir? No es que No tenemos presupuesto Para eso Ahí está Oye No olvidaré Lo que hiciste Por mí hoy Yo preferiría Que lo hiciera Bueno Esa escena turbia Aparece De Amnison En TED Qué carajo Lo que sí Para cerrar No me acordaba Puede buscar Vikingo Te puedo pedir Que busques Cuando amenaza un fan Y cerramos Y cerramos con eso Dale Que es una muy buena escena Porque En la película Que tipo Le pidió en Instagram Algo de eso No sé Qué tan improvisado Sea Pero Es Como Y sí Eso Es un buen amenazador Liam Nisse La verdad Que sí Creo que es icónica La de Busca de Implecables Sí Tiene un diálogo Bueno Igual el diálogo No lo hizo él Es la realidad Ah Pero lo interpreta muy bien En inglés estaba mejor Pero a vos Pasa que si lo poníamos en inglés Como que nadie va entendiendo Lo que decía Está bien Creo que igual es icónico De las dos maneras Yo prefiero ver las pelis en inglés Pero Así que bueno Esta fue la columna El día de la fecha Muy bien Rodri Perfecto Ah No está en castillo No importa Inglés subtitulado Cerramos con eso Dale Que alguien la vaya regalando He estado aquí desde muy early Esta mañana Y Él Siempre hay uno de esos ¿Puedes decir ¿Puedes decir Hello To him Because Hi Hi Hola Hola Mr. Neeson I love all your movies Oh thanks They're really exciting Alright Do you want to get a picture With Mr. Neeson No Que hombre A mi mamá le gusta En Twitch en Borderlands Bahía Debe estar bien No se si radialmente va Pero bueno Bahía le pide que lo amenazen ¿Puedes threaten me? Porque en tus movies Hay siempre una escena En tus películas de acción Amenazas a alguien Y lo asustas ¿Puedes asustar la mierda de mí? ¿Dónde dice la mala palabra Que le en el pib? ¿Asustarme? Lo voy a decir No sé si No sé si Lo haré Por muchos pesos Se puede decir A mí ¿Puedo decir? ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo se puede decir? Lo voy a decir ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo se puede decir? ¿Qué es tu nombre? Matthew Hi Matthew ¿Me interesa? ¿Puedes abrir las luces? ¿Los chicos? ¿O no? Sí, definitivamente Oh yeah Spotlight I like that Spotlight I want you to listen Very carefully Matthew Before this night's over I will kill you But before I kill you I will make you suffer pain So unimaginable You will wiggle And beg And pray for the gift of death Eventually I will give you that gift But when you wake up in hell You won't find peace You know why Matthew? Because I'll be there Waiting for you again Matthew Eso que es medio actual, ¿no? Sí, debe ser de hace poco Así que bueno Uno de los que mejor es amenaza Nueve años Actual Actualísimo Nueve añitos Debe estar hecho mierda ahora entonces Está viejo Está viejito Y por eso no hace más película de acción No le da al cuerpo, digo Así que bueno Ya está Kika Kanika ¿Ya está ahí? Kanika Así que va a entrar Pero primero vamos a ir A la pausa A una tanda Exactamente